Mi nombre es José Rosselló, trabajo en la Experimental de Colonia Benítez. Los invitamos a participar en la jornada del 18 de septiembre, titulada Avances Tecnológicos Agropecuarios y Prospectivas Económicas. Esta jornada se va a dar lugar en la Experimental de Colonia Benítez a partir de las 8 de la mañana y va a tener una parte de exposiciones con referentes nacionales e internacionales y otra parte de recorrida a campo donde se van a estar mostrando las diferentes actividades que se llevan adelante de la Experimental en distintas temáticas como ser sanidad, nutrición y la parte de pasturas. En lo referido a las exposiciones, nos van a visitar los referentes en cada temática, la temática de nutrición animal, José Arroqui, que va a estar tratando los temas de intensificación de la cría y el sistema de cría y recría y sobre todo la importancia de la nutrición temprana. También vamos a tener al referente Martín Gileta relacionado principalmente a todo lo que es el mercado y las perspectivas económicas con respecto a los mercados ganaderos a nivel nacional e internacional y también el panorama climático que siempre es de mucha importancia para el desarrollo de nuestra actividad. Nos va a dar un panorama general la licenciada Natalia Gatinón. Creemos que la jornada va a ser muy fructífera para todo el sector, ya que hay muchos avances para mostrar y también nos van a dar un pantallazo general de todo lo que está pasando actualmente para el sector agropecuario en el sistema de cría. La entrada es gratuita, así que los esperamos el 18 de septiembre a las 8 de la mañana en la Experimental de Colonia Benítez, en la provincia del Chaco. El 16 de septiembre Los отпomones de la textura El 19 de septiembre El 16 de septiembre El 19 de septiembre El 20 de septiembre Gracias.